En cierto modo sabía que solo quería dedicarme a cosas que me hicieran feliz y cosas que realmente disfrutara hacer. Oigan, soy Abby, vengan a hacer un recorrido. El lavabo de la furgoneta está reutilizado. Mi tío y yo fuimos al depósito de chatarra, como para ver qué podíamos encontrar para usarlo como pensamiento. Encontramos esta cafetera de tamaño industrial, esta estufa de propano de dos quemadores que es de Amazon. Es solo una marca que encontré en línea. Me gusta mucho. Normalmente solo cocino en este quemador. Honestamente, no hay ninguna razón por la que use este más que este. Son iguales, pero este está más cerca de mí, por lo que es más conveniente y me gusta. Y tengo un tanque de propano de 5 galones que generalmente puede tardar unos dos meses entrellenarlo. Y cocino unas tres veces al día porque tengo un armario aquí mismo. Aquí cabe mucha cristalería, cubiertos y cosas así, solo un cajón de cocina normal. Entonces eso está ahí. Tengo mis ollas y sartenes en el mueble debajo del fregadero. También guardo como trapos de cocina, alfombras, café, avena, cosas que uso todos los días. Mi tetera, solo hay fácil acceso a los artículos que se encuentran debajo del fregadero. Y luego toda la comida de mi despensa está en este gabinete de aquí. Es un acceso realmente fácil. Nuevamente, agregué estos amortiguadores de gas para que el gabinete permanezca abierto. Y luego también tengo mi refrigerador de 12 voltios debajo para todos mis artículos refrigerados y frutas y cosas así que no puedo guardar en el lugar seco. Debajo del banquillo hay dos cosas muy importantes en la furgoneta. La primera es que tengo un inodoro de compostaje Nature's Head que fue uno de mis elementos no negociables al subirme a la camioneta y es muy fácil de limpiar. La otra cosa que está debajo del banco es la caja de Marv. Lo tuve antes de mudarme a la camioneta y era muy importante para mí que tuviera un espacio en mi camioneta donde se sintiera realmente seguro y como el petróleo y que fuera su hogar. Trabajo a tiempo completo mientras vivo en la carretera y cuando construí la furgoneta era muy importante para mí tener un espacio dedicado al trabajo. No me gusta trabajar desde mi cama, así que cuando construí la camioneta, realmente quería tener un banco grande que pudiera usar para trabajar, descansar y relajarme. También construí una mesa preguntándole a esta chica que estaba construyendo su camioneta cómo la construyó, ella respondió a mi mensaje privado y luego nos reunimos un año después en persona. Y ella es una de mis muy buenas amigas hasta el día de hoy. Entonces, mientras construyen su camioneta o si están pensando en construirla, contacten a la gente porque la gente está muy dispuesta a ayudarlos y darles consejos, sugerencias y trucos, y nunca saben quién será un buen amigo para ustedes en el futuro. Todo esto se llama 80 sobre 20 de una fábrica a la que mi tío era eso y tenía acceso a deconstruir todo este material y lo tenía en su taller. Así que terminamos usándolo y luego tengo una salida que es realmente útil porque cuando estoy trabajando, me permite cargar mi computadora para enchufar mi Starlink, tener energía en este lado de la camioneta y no tener que ir a una estación de energía. Por otro lado, también tengo este gabinete, así que es como un pasatiempo de artículos de tocador, cosas aleatorias que viven en esta red comunitaria, pero son cosas que uso todos los días, pero se cierran con pestillos en los gabinetes superiores. Cuando construí la camioneta por primera vez, no me los puse y no puedo decir la cantidad de veces que las cosas salieron volando del gabinete. Hola soy Yavi. Crecí en Street, Louis, Missouri. Mi infancia fue un pequeño toque y ve allí. Me diagnosticaron cáncer cuando era muy joven y viví con cáncer, viví sin experiencia hasta que estuve en la universidad. Y hay algunas cosas que quería ver y creo que cuando te ves obligado a mirar tu vida y darte cuenta de que es muy corta y que no tienes un tiempo infinito ni oportunidades infinitas para hacer lo que puedes hacer en el cuerpo que tienes ahora. En cierto modo sabía que solo quería dedicarme a cosas que me hicieran feliz y cosas que realmente disfrutara hacer. Y esta es mi cama. Está un poco por debajo del tamaño queen. Terminé comprando un colchón de espuma como un colchón de espuma personalizado. Son 8 pulgadas. De hecho, es lo más cómodo en el que he dormido. Estos son simplemente ajustados y no los uso con tanta frecuencia o son de temporada. Estos son mis monos aislantes para cuando tengo mucho frío. Y luego en este hay suéteres, vestidos, trajes para salir. Si tengo un lugar al que necesito ir en la ciudad, es realmente bueno tenerlos lejos del espacio normal de mi armario, pero con un espacio designado. También tengo cubículos al lado de la cama. Falta una tabla y uno de los cubículos y es porque accidentalmente lo tiré mientras dormía bien una noche guardo mucha ropa en mi camioneta. Tengo esta puerta que se abre de nuevo con el pestillo. Sugiero que cierren las puertas. Esto se abre completamente y tiene mis sombreros, abrigos y cosas así. Este es un frente de cajón falso porque mi armario en realidad baja un poco más para que toda mi ropa pueda colgar sin ser aplastada. También tengo cajones para mis calcetines, camisetas, pantalones cortos. Hay cuatro cajones en la parte inferior y el de abajo es para mis zapatos. También era importante para mí que todo en la camioneta tuviera un espacio y un lugar donde pudiera guardarse y no tuviera que preocuparme por eso. Como si estuviera un poco suelto en la forgoneta porque este es un espacio pequeño y es mejor. Cuando todo está un poco más ordenado. Así que este es mi centro de control para toda mi potencia en la camioneta. Este es para mi calentador que acabo de instalar el año pasado. Realmente lo recomiendo. Obviamente, este es solo un tomacorriente estándar para cualquier cosa que necesite usar en la cocina. Pero todos mis 12 voltios están aquí y también tiene un puerto USB para cargar mi teléfono o cualquier cosa que tenga alimentación USB. Mi furgoneta que compré en 2021 costó 28 mil dólares. Es una Ford Transit 2015 con motor diésel y luego mi construcción. Originalmente había presupuestado gastar solo unos 9 mil 500 en la construcción. Terminé gastando 9 mil dólares en mi construcción defectuosa, por lo que gran parte de mi construcción se recicló, se encontró en un depósito de chatarra y se reutilizó. Cuando hice mi construcción, realmente quería asegurarme de poder acceder a mis tuberías. Entonces tengo dos paneles en la parte trasera de mi cocina que se abren en ambas direcciones. Tienen amortiguadores de gas que son realmente fuertes. Son un poco difíciles de cerrar. Hace de esta una mesa realmente genial. Entonces, si estoy sentado aquí, puedo poner mi café o comida o lo que sea y tiene el doble propósito de poder llegar a mi tanque de aguas grises que está justo aquí. Y cuando está lleno, puedo sacarlo fácilmente y tirarlo fuera de la estación de descarga. También tengo una caja de propano que cubre mi tanque de propano y tiene ventilación a través del piso, de modo que si hay una fuga de propano, no estará en la camioneta y me estoy envenenando. El garaje es en realidad mi parte favorita de la construcción de mi camioneta. El garaje tiene muchísimas funciones. Tengo muchas cosas que quería llevar como mi bicicleta. Tengo una tabla de remo, tengo mi equipo para acampar y para mochilero, todo dentro de esta estantería. También tengo un montón de herramientas porque las cosas van mal en el camino y me gusta poder arreglarlo. Si no es muy serio o si soy capaz, entonces me gusta arreglarlo. Así que guardo todas esas cosas atrás. Guardo aquí una manguera para llenar mi tanque de agua y mis baterías. Mi furgoneta tiene 400 vatios de energía solar en el techo. Se trata de cuatro paneles de 100 vatios de reenergie. Todo se introduce en un controlador de carga de energía. Y luego tengo un inversor de 1500 vatios. Entonces puedo usarlo para alimentar cosas como mi computadora portátil o cualquier cosa que tenga un enchufe doméstico para lo que pueda usar el inversor. También actualicé las baterías dos veces diferentes. Así que comencé con baterías de ciclo profundo de 200 amperios hora y, en el proceso de vivir en la carretera, aprendí que las baterías de ciclo profundo no descargan su amperaje total. Entonces, si tienes 100 amperios hora con una batería de gran capacidad, de manera realista solo podrás usar aproximadamente 50 de ese ciclo profundo. Así que actualicé a una batería de litio de 200 amperios hora, lo que me dio mucha más potencia. Pero nuevamente, a medida que cambian las estaciones y estás en la furgoneta, cuando hay menos luz durante el día, especialmente durante el invierno, el sol no sale tanto como en verano. Tiendo a usar más potencia más rápidamente en ese tiempo. Así que recientemente agregué otros 200 amperios hora de energía a mi banco de baterías. Ahora mismo tengo nuestras baterías de litio reenergie de 100 amperios y me gustó mucho. Por eso trabajo a tiempo completo en un puesto remoto para una agencia de marketing. Hago gestión de proyectos en el camino. Saben que vivo en una furgoneta, realmente me apoyan a vivir en una furgoneta. No tengo ningún reparo en ello y me siento muy afortunada de tener un trabajo remoto que sabe cómo vivo y me apoya y me proporciona económicamente para poder vivir este estilo de vida. Vivo en la carretera con mi perro y somos solo la furgoneta y yo, lo cual es muy divertido. También es realmente desafiante. Si vas a estar de viaje solo, tienes que saber cómo hacer muchas cosas y tienes que ser capaz de cuidarte y amarte a ti mismo cuando las cosas van mal. Y creo que ese es probablemente el mayor punto de crecimiento que he tenido mientras estaba en la furgoneta. Simplemente aprender a arreglar las cosas y saber que puedo resolverlo y tener la confianza en mí mismo de que puedo arreglar algo por mí mismo. Encontrar el recursos que necesito para arreglar algo o encontrar a alguien que pueda ayudarme. Mucha gente me pregunta ¿Tienes miedo de viajar sola? Y no, la respuesta es no. Casi nunca tengo miedo. Creo que puedo contar dos veces que he tenido miedo en la carretera y he estado haciendo esto durante más de dos años. Gracias a todos por ver mi recorrido por la furgoneta. Si quieren seguirme y ver más de mis viajes, sigan mi Instagram en avi-b-berger o mi TikTok en avis-ban y los veré en el camino.